Le pedimos a todos los nerequeños que tengan mucho cuidado en las calles hoy porque viene otra tormenta. Si su casa es inundo durante el huracán Sandy, busca un lugar más seguro hoy. La policía está en su comunidad para ayudar a todos a encontrar un lugar seguro para pasar la noche. And with that, we'd be happy to take a question or two. Yes, ma'am.